¿Qué pasó con su relación Vanessa Arias tras secuestro? Alejandro Sandí revela qué pasó con su relación Vanessa Arias tras secuestro. Hace poco se dio a conocer sobre el caso de secuestro que vivió el actor Alejandro Sandí, y la situación fue de lejos una de las más duras para el hombre, ya que cuando él Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde se dirigían al volcán Sinantecatl, en el municipio de Sinacantepec, fueron víctimas de la delincuencia en México, y debido a lo anterior, la relación de amistad con Vanessa quedó sumamente afectada. La situación crítica que fueron forzados a vivir desgató eventualmente la relación que sostuvieron, y aunque nadie esperaba que entre ellos pudiese terminar, lo cierto es que encontró el final. Alejandro Sandí refirió durante una entrevista para el programa de televisión Azteca Venga la alegría, y abrió su corazón para narrar todo lo que había pasado ese 24 de noviembre de 2019, momento en el que todo cambió. A partir de ese momento, la relación entre Alejandro Sandí y Vanessa Arias se vio afectada, y todo comenzó con dejarse de seguir en redes sociales, ya que cada uno necesitaba un espacio para poder sanar las heridas que dejó el trágico acontecimiento. Al respecto, Alejandro Sandí detalló lo siguiente para el programa de televisión Azteca. Era tiempo de tener como un espacio para cada quien. Vanessa y yo nos queremos muchísimo, pero teníamos que sanar muchas cosas después de lo que pasó. Teníamos que darnos este respiro, porque cada quien traía una revolución de lo que le había pasado, entonces si era necesario para los dos, era sano, pero seguramente nos vamos a volver a ver. Las cosas no resultaron nada bien para el actor después de que se dio a conocer la noticia, ya que muchos usuarios en redes acusaron a Alejandro Sandí de haber inventado todo el tema, y que en realidad se trataba de un caso de autosecuestro. El actor mexicano explicó que en México lamentablemente se tiene una tendencia a culpar a la víctima, cuando en realidad la inseguridad y los casos de violencia son pan de cada día. Mira, yo todavía no pasaba 24 horas de estar afuera, todavía no pasaba el proceso de poder entender lo que había pasado. Cuando empiezan a llegar esas versiones que me parecen que son una falta de respeto, no solamente para mí, sino para mis papás, para la gente que se la pasó mal con todo lo que pasó. Me parece que es una agresión, me parece que es triste, que no tengamos ni siquiera la empatía, y se vaya más allá de eso y que nos agredamos entre nosotros.